Señor Rector de la Universidad de Salamanca, señor Presidente de Iberdrola, autoridades, profesores, señoras y señores, el protocolo es esa ciencia inexacta que pretende poner orden y hacer más fácil nuestra vida social y pública. Solo sus frías, aunque necesarias normas, explican que quien les habla haga uso de la palabra después de las pronunciadas con tanta brillantez y autoridad por el profesor Josep Pérez en la conferencia magistral que en realidad debería haber clausurado este Congreso. Perdón por este atrevimiento y solicito de antemano su benevolencia para las reflexiones que voy a hacer a continuación. Muchas gracias a Iberdrola por haberse sentido concernida por la conmemoración del quinto centenario de la muerte en 1516 de una figura esencial en la historia de España, el rey Fernando el Católico. De esa sensibilidad ha nacido precisamente el patrocinio de este deslumbrante Congreso que a lo largo de esta semana ha abordado con tanto rigor científico como interés divulgativo la figura, la obra y el contexto de un monarca que tuvo un papel principal y decisivo en la configuración e institucionalización de la España moderna a partir del impulso definitivo a la unificación de sus reinos cristianos, en su reencuentro cultural, social y económico con Europa y en su apertura hacia América desde 1492, fecha clave de tantas grandes empresas hispánicas. Todo un programa de renovación e incluso de renacimiento sobre el que en el fondo los españoles, pienso, seguimos conviviendo a las duras y a las maduras y también, por qué no, debatiendo en la actualidad. En todas las perspectivas analizadas aquí de aquel periodo histórico, a caballo entre el fin del siglo XV y el arranque, el comienzo del XVI, la Universidad de Salamanca aportó una buena parte, una parte muy sustancial del sustrato intelectual, humanístico y científico que fue necesario para poner en marcha y desarrollar ese gran proyecto nacional en su doble dimensión interna y externa que pronto se convertiría en el más importante de Occidente en aquella época. Sus escuelas jurídicas y administrativas de derecho internacional y de gentes, económicas y financieras, lingüísticas y culturales, facilitaron muchas de las doctrinas y las técnicas imprescindibles para ello. Salamanca fue reconocida como madre de todas las artes liberales y virtudes, famosa por sus nobles caballeros y letrados. Y su universidad vivió uno de los momentos de mayor esplendor de su centenaria historia como protagonista principal de aquel renacimiento español. Todo lo cual acredita que sin duda alguna ha sido un enorme acierto haber traído hasta aquí la organización y celebración de este Congreso. No son necesarias muchas explicaciones sobre la especial vinculación de esta casa con Fernando el Católico y con su esposa Isabel de Castilla y León. Basta con repetir, y repito lo ya dicho también en esta tribuna, lo que por otra parte hacemos siempre que nos acercamos a la espectacular fachada plateresca de este edificio histórico de las escuelas mayores de la universidad. Admirar ese medallón con sus símbolos y con su famosa leyenda que testimonia ese gran vínculo desde hace casi cinco siglos. Una relación íntima que por lo demás la Universidad de Salamanca puede también lucir con otros de los más grandes reyes de las monarquías hispanas. Pensemos en Alfonso IX de León que funda el Estudio General en 1218. Pensemos en Alfonso X el Sabio que le otorga su carta fundacional en 1254. O pensemos incluso en Carlos III cuyas reformas propiciaron a la postre y pese a no pocas diferencias con ella que la Universidad de Salamanca se convirtiera también en uno de los principales focos de la ilustración española. Este Congreso ha sido una feliz contribución al mejor conocimiento de quien también es una figura muy ligada a Castilla y León. En efecto, gracias a su matrimonio con Isabel, Fernando fue rey de Castilla y León antes que de Aragón. Sus lazos familiares con estas tierras eran fuertes. Su padre, Juan II de Aragón y duque de Peñafiel, había nacido en Medina del Campo y su madre, Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla, lo había hecho en Torrelobatón. Los intereses y vínculos de ambos con la corona de Castilla y León fueron transmitidos a su hijo, al que algunos han calificado como castellano por carácter y actitud. Parece que el castellano fue su única lengua, un personaje histórico, por tanto, muy relevante para nosotros, aunque ciertamente algo oscurecido por la personalidad más cercana, popular y arrolladora de su esposa, la reina Isabel. El Congreso celebrado aquí estos días ha sido un esfuerzo necesario para paliar parte de la deuda que seguimos teniendo con tan capital protagonista de nuestra historia. El recorrido que se ha hecho por prácticamente todos los campos de transformación que impulsó la monarquía de los reyes católicos, en ese tránsito de la España de la Edad Media a la España moderna, permite apreciar críticamente, pero también con legítimo orgullo, la exacta dimensión de aquellos personajes. En el caso de Fernando el Católico, tantas veces zarandeado entre la leyenda áurea de unos y la leyenda negra de otros, ese recorrido ha permitido perfilar su vida y su figura histórica a través de una valoración objetiva y muy completa de sus obras, detrás de las cuales se descubre un cerebro claro y pragmático y una voluntad con la que, pese a unos medios muy limitados, se pusieron las bases de una gran nación como España y de uno de los más grandes imperios mundiales de la época. Todo ello gracias a su talla como estadista y a un trabajo siempre paciente y meticuloso con los que nos dejó un sólido legado. Un legado del que, aplicando el principio de que la historia es maestra de la vida, surgen algunas lecciones aún plenamente vigentes en la actualidad y de una evidente oportunidad en el tiempo social y político que hoy está viviendo España, que hoy estamos viviendo los españoles. La primera lección, la necesidad de apostar siempre por un inteligente equilibrio entre unidad y diversidad. Fernando e Isabel actuaron desde el respeto a la identidad, a las leyes y a las instituciones de cada territorio, de cada reino, pero también desde el convencimiento de que juntos eran mucho más fuertes que por separado. Un equilibrio que hoy yo quiero creer representa en España el modelo del estado de las autonomías establecido por la Constitución de 1978, que debe justificar día a día su existencia siendo útil en el servicio a los ciudadanos y que considero sinceramente sigue siendo la mejor opción frente a cualquier propuesta actual de ruptura de nuestra convivencia al garantizar de una parte la fortaleza y la solidaridad que siempre da la Unión y también al convertir diversidad en dinamismo y en riqueza. La segunda lección la conveniencia de afrontar los cambios sociales por muy profundos que estos sean desde la evolución mejor que desde la revolución. Fernando e Isabel recibieron unos reinos medievales y los condujeron hasta la edad moderna aplicando nuevos instrumentos a nuevas necesidades abandonando los pequeños intereses personales o territoriales para actuar desde una visión global a través de una evolución que partió de las reglas de juego e instituciones vigentes. Así, en España hace 500 como hace 40 años los grandes cambios realizados desde la transformación de lo existente y a partir de los más amplios consensos se han demostrado más fructíferos y estables que los impulsados por procesos de ruptura o de cambio radical. Y la tercera elección el valor preferente que siempre debemos otorgar al diálogo a la negociación y al pacto. Como Gracián señaló de Fernando la eminencia de este gran político estuvo en hacer siempre la guerra con pólvora sorda. Ante cualquier conflicto su primera intención era siempre la vía negociadora y las armas su último recurso. Con la reina Isabel estableció acuerdos como las capitulaciones de Cervera y la Concordia de Segovia que permitieron un reinado largo y estable. También los estableció con los estamentos de los diferentes reinos y desde luego con los actores internacionales. Hoy como ayer la negociación el diálogo y el pacto son el mejor camino hacia la libertad y la paz hacia la estabilidad y el progreso y afortunadamente así son valorados por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por todo lo cual y finalizando reitero mi agradecimiento a Iberdrola por el patrocinio y organización de este congreso y renuevo querido rector mi profundo respeto y orgullo por la Universidad de Salamanca que la ha acogido y que constituye una de las instituciones de creación y transmisión del conocimiento con mayor tradición histórica y prestigio en España en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos